Jenny, es verdad. Jenny Gabriela. Hola, buenas noches. ¿Qué, mi amor? Buenas noches. Hello, how are you today? How are you? I'm fine. Nice. Hello, Jenny. Hello, soy Pedro. Mucho gusto, Jenny. Hola, mucho gusto. Creo que usted es nueva, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Perfecto. Ok, mucho gusto. Mucho gusto. Ah, soy Pedro, soy su maestro de inglés. Sí, no estoy agregada al WhatsApp. Oh, y no le mandaron un correo electrónico con, ¿cómo se llama? Con el link para poderse unir. No se lo mandaron. Ya lo voy a revisar. Ah, ahí en el correo electrónico. Por si no le escucha bien, está lloviendo aquí. Ajá, ajá. Está bien, está bien. No hay ningún problema. Ajá. Ahí se lo envié, genial. Ahorita. Ahorita. Sí, sí, sí. En el correo electrónico que les mandan, les mandan toda la información. Eh, la mandan en el código del, eh, para entrar a la plataforma. Les envían lo que es la información acerca del, eh, del grupo de WhatsApp. Ajá. Ok. Entonces, eh, también, ok, vamos a comenzar. Eh, ya son las ocho. So, hello everyone. Good evening. How are you today? Okay. How are you? Are you ready for today's class? Are you ready? Hello, hello. Ready. Ah, hello. Ready, ready? Okay. So, welcome Jenny Gabriela. Welcome Imelda. Hazel Sofía, welcome. Carlos Alberto, as well. Vladimir. Hello, Vladimir. How are you? Eduardo, as well. Emerson Ulises, welcome. Good evening. Good evening, everyone. Hello, everyone. Carla Eugenia. Good evening. So, how are you today? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was it? ¿Qué tal estuvo su día? Good? Good. That's good. Uh, do you go to work? Do you work today? Yes, I work today. Oh, nice. Nice. Okay. Um, Emerson, where, where do you work? I work in a casa. Ah, okay. Mm-hmm. Nice. Uh, Hazel. How old is your, uh, is your child? How old is your child? What is your child? Hazel, how old is your child? How old is she? How old? Oh, two. Oh nice. What is her name? What is her name? Itzel Sofía. Your daughter too? Sofía. Ah, su también se llama? Juan. Ah, only Hazel. Mi hija? Sí, my daughter se llama, my daughter is named Itzel Sofía. Ah, Itzel. I thought it was Hazel. Itzel Sofía. Okay, good. Okay, good, good. Okay. So, um, welcome, Senia. Welcome, Brian. How are you today, Brian? Is the internet much better today, Brian? How are you, Senia? I am fine. Okay, nice. Carla, how are you today, Carla? Exhaused. I guess, yeah. The same happened to me. I just, I barely just came from my work and I had dinner and the traffic was a chaos. Um, it was raining a lot, so I got wet. See, that's what you see. I got wet. And, um, but this is life, you know? And, you know, traffic. I was in the middle of a traffic jam. And, um, yeah, I had to wait. And, uh, all the way from, um, San Miguel to, to Morazán. Uh, 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 uh su nombre? Es Katiel. Katiel, ok. Welcome, welcome everyone. Ok, creo que tenemos a dos personas nuevas, dos estudiantes nuevas en el caso de Jenny Gabriela, si no me equivoco, y Katiel Mayren. ¿Se podrían presentar, por favor? My name is Pedro Vásquez. I am from Chilanga, Morazán. And my favorite hobby is, I guess it's listening to music. I love listening to music. I listen to music everywhere. So, what about you, Jenny? My name is Jenny Gabriela. I live in Santa Tecla. My favorite is sleeping. Ok, that's good. Ok, thank you, Jenny. Thank you. No sé si alguien me le puede mandar el link ahí, por favor. Veo que en el grupo alguien acaba de escribir y dice que no lo dejan acceder, no sé. Solo reenvíemele, por favor, el link. Se lo voy a agradecer mucho. Ok, vamos a ver, Katiel. What about you, Katiel? My name is Katiel. And my favorite hobby is listening to music, too. Ok. And where are you from, Katiel? I am from Sabah. I live in Mexicans. Ah, ok. Mexicans. Ok, good. Ok, welcome. Welcome, everyone. We have Carlos. We have Vladimir as well. So, we have Emerson, Zenia. Zenia, you were with us yesterday, right? Zenia? Pues estuvo con nosotros ayer, right? Yes, Zenia. ¿Verdad que sí, Zenia? Yes. Ah, ok, good. Ok, so thank you one more time. As I said before, my name is Pedro Vásquez and I'm your English teacher. Alright. Ok, vamos a comenzar la clase en este momento. Déjenme compartir pantalla entre, déjenme ver. Mientras tanto, ¿quién me quiere decir algo? ¿Qué hicieron hoy en su trabajo? Vamos a ver. ¿Cómo fue su trabajo hoy? ¿Alguien me quiere decir en inglés? Eduardo, thank you. Sí, me gusta cuando los estudiantes son bien participativos. Ah, Eduardo. Eduardo Franco Núñez. No me escucha, Eduardo. Hello, hello. Hello. How was your day at work? Hola. ¿Cómo estuvo su día en el trabajo? Bueno, I had a nice day in my work. Oh, ok. Good. What about you, Alexander? What do you do today? Thank you, Eric. I mean, thank you, Eduardo. José Alexander? Disculpe, no sé si soy, no sé, soy yo, pero lo escucho bien la guiado. O sea. Eh, por favor, hágame, hágame saber si solamente es Eduardo o es, o es todo, todos ustedes me escuchan así como cortado. Pero bien cortado. Sí, yo escucho bien cortado. También yo. Maya, acuérdense, siempre les digo, avísenme por favor, para luego, pues, apagar mi cámara y, 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 ¿cómo se llama? No tengan pena. Díganme, ah, mister, se escucha cortado y no hay problema, ¿ok? Y ahorita, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor o se escucha mejor? Ah, ok. Eh, igual, eh, creo que por el internet. Se escucha mejor. Ok, thank you. Por el internet, pues, a veces, eh, a veces apago la cámara, eh, porque está mal un poco el internet. Ok, uh, Alexander, how was your day at work? What do you do today? Ok, I, I, I attend some meetings with my job, my, my boss, and I check some budgets for, oh, ok, thank you. Thank you so much. Ok. Eh, voy a encender la cámara en este momento, eh, igual. Siempre cuando se escucha cortado, avísenme, apago la cámara y no hay ningún problema. Ok. Ok, perfecto. Déjenme asegurar la cámara. Ok. So, welcome to the second English class. The topic for tonight is time expressions for regular activities. So, basically, we are going to learn today time expressions. Ok. Por ejemplo, uh, time expressions to express regular activities. Ayer estuvimos practicando lo que fue daily routine. ¿Se acuerdan? Estuvimos aprendiendo el simple present for statements. ¿Se acuerdan? Estuvimos aprendiendo eso. Estuvimos practicando. Ahora vamos a aprender time expressions. Ok. Ok. I am pretty sure, I am sure that you remember some time expressions. Si el tema es nuevo para ustedes, don't worry. We are going to learn that today. Ok. ¿Cuál es el objetivo? Uh, this is the agenda that I have for tonight. Uh, we're going to be, uh, working and reviewing some activities. Vamos a jugar a hangman. I'm pretty sure you know that activity, the hangman activity. Si no, pues la vamos a jugar hoy. No worries if you don't know what that is. Uh, also, we're going to play another game. It's going to be memory game. We are going to be reviewing daily routines. And then later, we are going to talk about time expressions. Por ejemplo, eh, como decir, por ejemplo, diariamente, semanalmente, anualmente, quincenalmente, uh, things like that in English. O por ejemplo, eh, cosas que usted hace, por ejemplo, eh, que lo hizo la semana pasada, o que lo harán en el futuro. Time expressions. Esos es el main topic for tonight. The main topic, el tema principal es, time expressions. Ok. Later, we're going to have a work activity. Vamos a trabajar en grupos. Oh, my mistake. My bad. Aquí debería decir room. It's a breakout room. I don't even know what the thing is. No sé qué es romos. Es un, uh, un typo. Ok. I apologize for that. Ok. Aquí debería decir room. Ok. Breakout room activity. Ok. Vamos a trabajar en una breakout room some activities. Uh, working together in groups to solve some sentences. Y vamos a hacer una práctica y finally the conclusion. Ok. Uh, what is the introduction? The objective. At the end of the class, participants will be able to describe activities in the workplace in other situations. Ayer vimos lo que fueron unas actividades que ustedes hacen en su trabajo. ¿Se acuerdan? Ajá. Entonces, ahora, pues, vamos a qué? Vamos, vamos a utilizar esas, pero vamos a agregarle de más how often do we do it. ¿Qué tan frecuente lo hacemos? How often? Ok. Si lo hacemos diariamente, semanalmente, etc. Ok. En sí, uh, be like Carla Eugenia, ¿sí? She's, uh, receiving classes and having some coffee. Ajá. Así que pueden seguir el consejo de Carla, ¿verdad? Bebiendo café y atendiendo la clase. Ok. Is that coffee, Carla Eugenia? Is that coffee? Yes. Ah, ¿sí? No, milk. Oh, milk. Ok, good. Yes. Ok, that's, that's fine. All right. Vamos entonces a la parte de la intro. Ayer estuvimos aprendiendo esto también. Y ahora, pues, yo necesito que me ayuden. Todos juntos lo vamos a hacer rapidito, rapidito. How to express the date? Vamos a ver, ahora. Yesterday was. Hmm. Anyone? ¿Quién me quiere ayudar? Yesterday was. Monday. Ajá, exactly. Vaya, recuerden, los días de la semana siempre van a ir en español. ¿En qué? En capital letter, en mayúscula. Ok. Monday. Miren, si ustedes ven acá. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Esos siempre van a ir en mayúscula. Ok. Don't forget that. Cada vez que ustedes van a escribir el nombre de la semana, la primera letra de cada nombre debe ir en mayúscula. No olviden eso, por favor. Al igual que los meses del año, en inglés. En español, pues, no lo hacemos así, ¿verdad? Ok. Yesterday was. Monday. Ajá. Thursday. Monday. Thursday. Yo pensé que en inglés mencionamos primero el mes y luego decimos el día. June. Ah, ok. June. Ajá. Monday, June. June. 13. June. 2022. 2022. Ok. Excelente. Thank you. What about today? What about today? What about today? Tuesday. Ok. Tuesday. Excelente. Excellent. Today is Tuesday. June. 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 What about the year? What about the year? The year? 20. 2022. Ok. 2022. Ok. 2022. Ok. Good. What about tomorrow? Tomorrow will be. Mañana será. Wednesday. 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 Y la oreo. June. 15. 15. Ajá. 2022. 2022. Excelente. Ok. Ahora necesito a tres voluntarios que me lean. Uno, yesterday. The second one, today. And the next one, tomorrow. Three volunteers. Lo voy a seleccionar. Sería Emerson, sería yesterday. Katiel sería today. Y Jansi, Kelita, sería tomorrow. Okay. Emerson, please. Okay. Yesterday was Monday, June 13, 2022. Excellent. Thank you. Next. Katiel. Today is Tuesday, June 14, 2022. Excellent. Thank you, Katiel. Kelita, tomorrow? Tomorrow. Tomorrow will be Wednesday, June 15, 2022. Yeah. Thank you. Thank you, Jansi. Thank you, Katiel. And thank you. Who was the next? It was. Who was it? Emerson. Emerson. Thank you. Okay. Thank you, everyone. Okay. I would like you to listen carefully to me. And I would like you to repeat after me. Vamos a repetir los días de la semana. Okay? I'm pretty sure you know that. I'm pretty sure you know that. But in case, en caso de que no lo sepan, pues aquí vamos a aprenderlo hoy. Así que no se preocupen. Okay? Vamos todos juntos. Sunday. 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 Next. Monday. 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 Next. Tuesday. 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 Okay. Sometimes. Okay. Sometimes. El número cuatro es a little bit difficult. Sometimes. Y ese es Wednesday. 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 Okay. Vamos todos juntos. Wednesday. 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 Vamos al número cinco. Number five. Thursday. 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 Okay. Number six. Number six. Friday. 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 the last one, number seven, would be Saturday. Saturday. Ok. As you know, ustedes saben que el primer día de la semana no es el lunes. ¿Saben eso, verdad? You know that. Yes, Sunday, un domingo. El primer día de la semana es Sunday. O sea que Monday, el lunes, es el segundo día de la semana. Ok. Aunque a veces nosotros creemos que Monday es el primer día, pero en realidad es Sunday. Domingo. Ok. Good. Thank you so much. Vamos a ver qué hora es. Es hora de pasarles asistencia, así que por favor por favor traten de encender sus cámaras y digan I'm here, I'm present cuando mencione su nombre. Así que por favor, Katiel, Vladimir, Ilcia, recuerden y también Eric Giovanni, pues quisiera que por favor de la manera más atenta pues encenan sus cámaras. Gracias. Gracias. Ok. Vamos a ver. Vamos a comenzar el primero ahorita. Vamos con Ok. Vamos con Eduardo Franco. Present. Ok. Good job. Miguel Ángel Pidió permiso aunque permiso no está permitido. Carlos Vladimir I am here, teacher. Ok. Good. Welcome, Carlos. José Alexander Hernández Present. Good job. Douglas Arturo No está Douglas Arturo Presente. Ok. Ok. Vamos entonces ahorita con José Bernardo López. Bernardo. No está Bernardo. Ok. Vamos a ver. Ahorita voy siguiendo. Vamos a ver. Hello. ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan? Sí. Va, perfecto. Vale. Estamos ahorita con José Bernardo no está, ¿verdad? Vamos con Emerson Ulises. Present. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Emerson Ulises. Ok. Siguiente. Katiel Mayren. Katiel. Present. Ok. Gracias. Thank you. A Dalia Azucena. No está. Carla Eugenia. Present. Thank you. A Jenny Gabriela Carpio. Present. Thank you. Ilcia María Portillo. Present. Good. Carlos Alberto Castro. Present. Okay. Jancy Kelita Olivares. Present. Thank you. Eric Giovanni Ramírez. Present. Present. Thank you, Eric. Vamos a ver. Siguiente. Hazel Sofía Hernández. Present. Present teacher. Thank you, Hazel. Jacqueline Vanessa. Jacqueline Vanessa. No está. Ok. Brian Alexander. Brian Alexander. No está. Imelda Xiomara. I am here teacher. Ok. Y por último, Senia Florizelda. Present. Ok. No sé si hay alguien que se me haya quedado por casualidad. ¿Alguien? Que no lo haya mencionado. ¿Estamos todos? Richard, bueno, cuando me mencionó a mí solo dijo mi nombre y como que se congeló su... Ah, ok. Va. Déjeme, déjeme revisar Douglas. Ok. Douglas. Ah, sí, pero lo tengo acá Douglas. No se preocupe. Ah, ok. Douglas Arturo. Vale. Como ya les mencioné, el día de ayer, bueno, el día de ayer se quedó Eduardo los 10 minutos, hoy le toca a Miguel Ángel Tobar, pero dado que Miguel Ángel Tobar pidió permiso, entonces él no podrá quedarse los 10 minutos para el día de hoy. Por lo tanto, pues seguimos con el siguiente en la lista y el siguiente en la lista es Carlos Vladimir. Vladimir. Con gusto. Hola, hola. Con gusto. 10 minutos más. Sí, correcto. Entonces al final pues se queda Carlos y con los que yo ya les había mencionado pues se van a ir corriendo un día antes. Ok. Ok. Así que pues con el caso de, 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 de cómo se llama, de Tobar que no vino, no vino de clase con él pues me quedaría estar después. Así que estamos entonces ahí, claro, Carlos, Vladimir, quedamos ahí entonces pues nos vamos a quedar unos 10 minutos para, para conversar más del tema y ahí estamos. Ok. Perfecto. Ok. Thank you everyone. It's good to see you all. Thank you to the English class and we are going to continue today with our topic. All right. Yesterday we were studying the simple present. Ok. Aprendimos, practicamos el simple present pero ahora vamos a repasar a little bit and for that I need you to vamos a ver vamos a hacer una actividad de repaso en este momento. Ok. Ok. Give me a second ahorita, ahorita, ahorita hacemos la actividad. Ok. Denme un segundo por favor mientras preparo aquí. Ok. 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 Aquí estamos. Perfecto. Voy a compartir pantalla en este momento y lo que vamos a hacer es bien sencillo. Vamos a, ustedes me van a decir si es falso o verdadero la opción que les va a aparecer en este momentito acá en la pantalla. Ok. Si la respuesta o la oración está correcta pues ustedes me van a decir si es verdadero. Si es aquí por ejemplo Ok. Díganme si esta oración está correcta escrita correctamente. Díganme rápido, rápido. True or false? False. False. Ok. Muy bien. True or false? True. Ok. True. True. False. Vamos. True. 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 yo también true 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 ok oh time is over ok, let's do it one more time lo vamos a hacer algo rápido, ok ya vieron como es la dinámica, tienen que pensar rápido, si no se les van las oraciones, vamos, I know you can do it true good true 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 tell me, tell me Si no me dicen rápido No puedo seleccionar Vamos, rápido Ah, ok, vamos, rápido Tenemos que, son 10 Y solo llegamos a 5, no pasamos de 5 Vamos, rápido One more time, vamos Vamos, you can do it You can do it True 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 Ah, ajá True 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 Oh, c'est la vie Ah True 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 ¿False? 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 Ok, rápido. Ok. Ya llegamos a 7. Una vez más. And then I finish. Ok. Vamos. Lo quiero chispa. Así ve. Quickly, quickly. Ok. Vamos. Y cuando me dicen false, a ver si es el siguiente. Vamos. True. 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 Cuando ve pasando encima me dicen. True. True. False. 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 True. 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 ¡Qué pan, caballeta, qué dulce y todo eso! ¡Te quedas alojado en la mesa! ¡Te trabó! ¡Te trabó! ¡Te lo voy a comer hasta mañana! ¡Guarda lo que pasa! ¡Falce! 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 ¿Vamos a ver? Ok, congratulations. Siete fue el máximo punto. Vaya, miren, vamos a ver las respuestas. La primera, Sara likes tomato. That's true. La segunda, he likes juice. Es verdadera, ¿verdad? He likes juice. Ok. And then, la siguiente, vamos a ver. Aquí está, miren. La número tres, ¿está correcta o está falsa? Está falsa porque el verbo se le agrega a ese solamente en tercera persona. ¿Se recuerdan eso que lo vimos allá? ¡Falce! Por eso es que false. False. Ok. Vamos con la número cuatro. La siguiente es verdadera. Número cuatro, I put lettuce in my sandwich. Ok. ¿Esa está correcta? La número cinco. Número cinco. You eat carrots. ¿Por qué está incorrecta? Vamos a ver. Why is incorrect? Número cinco. Porque la S. Porque el verbo lleva la S. Exacto. Agregamos S a los verbos solamente con he, she, and it. ¿Verdad? Solo con esos tres. Y en este caso, you. Nice. Número seis. Ajá. Está bien. Número siete. Lo mismo. Este es el error. They place. Ah, ah. Vamos a ver la número ocho. Está correcta. Bueno, la número ocho no la pudimos, la contestamos mal. ¿Cómo sería la número ocho? Número ocho. She drinks. She drinks. Drinks. Con la S. Exacto. Lo mismo con la S. Sarah likes. Sarah likes. Yeah. Sarah likes. Ok. Good job. Ok. Espero que no sean tan, tan competitivos ustedes, ¿verdad? Si no, van a estar molestos porque no alcanzaron las nueve. Ok. Vamos. Continuemos nuevamente con la clase. Esto fue un pequeño review de lo que vimos el día de ayer. Ok. Ahora vamos a continuar con, denme un segundo. Ok. También el día de anoche o el día de ayer vimos lo siguiente. Ahorita comparto con ustedes pantalla. Eso lo vimos en la página ocho y nueve de su libro. ¿Se recuerdan? Eso lo vimos anoche, pero bueno, ahorita lo vamos a compartir. Just to review. Ok. Esas fueron algunas de las actividades, uh, daily routines at the office. Ok. For example, check my email. Number two. ¿Quién quiere leerme number two? Escucha. Ok. Uh, number two. ¿Quién? Type a later. Ajá. Type a later. Type a later. Ok. ¿Quién quiere leer number three? Number three. Write a report. Write a report. Write a report. Good. Report. Number four. Number four. Attend a meaning. Attend a meaning. Ok. Attend a meaning. Ok. Uh, number five. Call clients. Call. Call clients. Call clients. Call clients. Repitan conmigo, por favor. Call clients. Call clients. Yeah. Call clients. Call clients. Excelente. Call clients. Vamos. Number six. Number six. Read a report. A report. Read a report. Okay. Read a report. Read a report. Ok. Number seven. Visits. Visit clients. Clients. Ajá. Visits. Ajá. Visits. Clients. 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 Vamos, vamos. Clients. Lo vamos a decir cinco veces. Vamos a repetir. Cinco veces clients. Vamos. Clients. 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 Y la última vez. Clients. Clients. A ver. ¿Cómo se dice la número cinco? Ajá. Number five. ¿Cómo se dice number five? Vamos a ver. Call client. Call client. Clients. Excelente. Excelente. Bravísimo. Okay. Yes. Call clients. Excelente. Call clients. Yeah. Call clients. Vamos. Number eight. Call. Number eight. Number eight. Organize. Organize meeting. Right. Organize meeting. Vale. Aquí les voy a enseñar algo que no está acá en material, pero creo que es importante para aprender la pronunciación de esta palabra. Y es la siguiente. Look. Porque he escuchado a algunos de ustedes que dicen, por ejemplo, la palabra report and report. report. Okay. Estas son dos palabras. La misma palabra. Diferente significado. Okay. La primera se pronuncia report. report. Ajá. To report. To report. Report. Okay. Okay. Give me a sección. La segunda. La primera es el verbo reportar. ¿Verdad? ¿Verdad? La segunda es que el nombre reporte. Ajá. Okay. Okay. Entonces, el primero se pronuncia tal como, por ejemplo, la palabra. Solo la palabra present. ¿Sí? Por ejemplo, ese se pronuncia present. Okay. Present. Pero, si yo lo tengo como verbo, sería present. ¿Sí? Present. Cambia totalmente el significado y la pronunciación. Lo mismo sucede acá. Con la palabra report o report. Okay. Bueno. Lo mismo sucede. Report. Report. Reporte. To report. Es como verbo. No sé si me pueden escuchar la pronunciación. Que varía un poco. El primero lleva report. Report. La segunda es report. Report. Como que la mayor entonación la lleva en la última sílaba, en la que estoy aquí seleccionando. Como verbo. I'm going to report. Voy a reportar. Pero en la segunda sería report. Pero en la segunda sería report. Entonces, la pronunciación va acá. Y usted me dice, pero teacher, ¿y entonces cómo sé cuándo es cuándo? Si es nombre, si es nombre, si es nombre como un reporte, irá la mayor entonación de la sílaba en la primera. Report. Report. Si es verbo, será report. 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 Si es nombre, será report. ¿Ok? Si no, más adelantito lo vamos a seguir viendo en oraciones que ustedes nos hagan. Así que tranquilo. Bueno, además de eso, ¿se acuerdan que ustedes escribieron dos actividades extras al día a día? ¿Alguien me podría decir que escribieron, por favor? Ajá. ¿Cuáles fueron esas actividades extras que escribieron ayer ustedes? ¿Se acuerdan que escribieron dos? I. Ajá. My compo. Oh, ok. Good. ¿Qué más? ¿Qué más? I check my agenda. Ok. Check my agenda. Good. ¿Qué más? Checking voice. Ajá. Checking voice. Ajá. ¿Qué más? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otras escribieron ustedes? Is it to clients? To clients. My photocopies. My photocopies. Photocopies. Ok. Excelente. Bye. Eso lo vimos el día de ayer, ¿verdad? Organize meetings. Check email. Open my computer. Etc. Ok. Good. Vamos a continuar. Para ello, esto lo vamos a continuar viendo más adelantito. Quizás estoy repasando lo que vimos el día de ayer. Ok. Vamos con la siguiente. Bueno. Quizás por el tiempo lo voy a dejar en la segunda parte de esta actividad. Lo voy a dejar en la segunda parte después para comenzar nuevamente con la actividad. Pero lo que sí me interesa es lo siguiente. Un memory game. You know that we have many, many daily routines. Para ello, les voy a pedir que vayan al chat, por favor, y me escriban daily routines. Cualquier daily routine that you remember. Cualquiera. No solamente de la oficina, puede ser de su vida diaria, etc. Ok. Por ejemplo. Bueno. I take my lunch. Vamos a ver. ¿Cuándo? ¿A qué hora tomo mi lunch? At noon. Ok. I take my lunch at noon. Ok. Es el ejemplo de mi oración. I take my lunch at noon. Utilizando una daily routine. Muy bien. Vamos a ver qué más. I wake up at 5 a.m. Good. Excellent, Emerson. I take a shower in the morning. Good, Eduardo. Excellent example. I call to my wife. Good, Douglas. Douglas. Ok. I brush my teeth. Good, Senia. Very good, Senia. Ok. Vamos a ver qué más. Vamos a ver. Vamos a ver. Solo tengo 5 nada más. 5 personas. Y tengo acá 13 personas en la clase. Vamos. 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 No tengo. Vamos a ver. Aquí no tengo. Ok. Oraciones. Solo tengo oración de Emerson, Eduardo, Douglas, Senia. Ok. Yo tengo a Carla. I hear a sermon at 7 a.m. When I go to work. Good. Ok. Good job, Carla. Vamos a ver. Who else? Oh, Jenny. Vamos a ver, Jenny. To have breakfast. Ok. Excellent. To have breakfast. Very good. Ok. I cook my lunch. What time, Ilcia? Ilcia, Mariel? What time do you cook your lunch? Ilcia? Hello, Ilcia. ¿A qué hora cocina su almuerzo? Ok. Oh. At 12. Ok. Good. Mike. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Ok. Vamos a, basically, vamos a jugar el memory game with daily routines. Ok. Para recordarles acerca de los daily routines. Ok. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos. Ahorita voy a, voy a. Déjenme ver. Ahorita les comparto. Ok. Déjenme un segundito y nos vamos para esa actividad. Ok. Give me a second. Ok. Here we go. Ok. So, what we're going to do, have you ever played, han jugado alguna vez el juego de memory game? ¿Lo han jugado alguna vez? ¿Sí o no? Sí. Ok. Lo que vamos a hacer es, ok. Necesito voluntarios. ¿Quién quiere? Vamos a ver. ¿Quién quiere jugar? ¿Vamos? O cualquiera. Douglas. ¿Vamos a ver Douglas Hernández? Vamos. ¿Cuál Douglas? Ok. ¿Quién sería la número dos? Esa. ¿Número dos? Y, I have breakfast. La cuarta de la segunda fila. ¿Esta? Sí. Oh, no. Ok. ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Quién? ¿Yo otra vez? Ah, ok. Yeah. Su compañero no quiere jugar, así que déle usted. Ajá. Vamos. La segunda, la segunda de la tercera fila. ¿Esta? Sí. Ah. Ajá. Ajá. La cuarta de la segunda fila. Sí. I brush my teeth. Good job. Ok. Thank you. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más quiere intentar? Carla, ¿ese es usted? Yes. Ok. ¿Cuál? One. One. Yes. And... One, two, three. Five. Two. Five. This one. Five. No. Two. Five. One. La segunda. La segunda. Oh. Oh, ok. This one. Yes. Vamos. Yes. No. Ok. And thank you for participating. Vamos. Next. Jenny, ¿Usted quiere participar? Ahí va ahí como que quiere y no quiere. Ajá. La tercera. Bueno, la primera línea, la tercera. Ok. This one. Y de ahí, la tercera línea, la primera. This one. Sí. Ok. Now, vamos. Next. Ajá. ¿Alguien? Si no se hizo bueno usted, Jenny. La primera de la tercera fila. Ok. The first one, or the third, five, this one. No. La tercera fila. No, tercera fila. One, two, three. Two, three. La primera. No, estas son las columnas. Oh, this one. Ajá. Esto. This one. Ok. Ok. No, arriba. La primera. La. Ya la. Which one? I take a shower. La quinta de la primera fila. Ok. Quinta de la primera fila. One, two, three, four, five. This one. Yes. Yes. Oh, there you go. There you go. Good job, Hazel. Vamos. Who is next? Who is next? Bueno. Aquí. Huh? Who? La tercera. La tercera de la primera fila. Ok. This one? La tercera de la primera fila. Esa, esa. Ok. I get up. Con la quinta de la segunda fila. Easy. Yes. Yes. I get up. Me levanto. Good. Next. Thank you. La cuarta de la tercera fila. Ok. La cuarta. This one. I go to bed. La primera. De la primera fila. Ok. I have lunch. Vamos. Ajá. Hello. La primera de la, la primera de la segunda fila. Ok. Oh. Ajá. Esa es, esa es, esa es con la, con la cuarta de la tercera fila. Which one? La cuarta de la tercera. No. Ajá. Ok. Vamos. Quickly. La última. La última. Ok. This one. Oh. Ajá. Ay, esa estaba, creo que es la tercera de la segunda línea. Ah. Tercera línea. No. La tercera de la segunda. Es la segunda. La segunda, la primera de la segunda. This one. Es de la primera fila. Y es la primera, la segunda de la primera fila y la primera de la segunda columna. Esa. Y es la última de la cuarta fila. No. Ajá. 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 Es la, es la primera, es la primera, la primera de la primera fila con la última. Eso. I have lunch. Esa es con la última. Yes. Good job. Ajá. Vamos, quickly. I have lunch. Salió la, la primera de la segunda fila salió que con la, aparece con la cuarta de la tercera. ¿En la cuarta de la tercera? ¿En la cuarta de la tercera? ¿En la cuarta de la tercera? No sé si soy yo, pero a veces no logro ver qué dicen la, o qué ve, se ve en la cara. Es que como que está cámara lenta. Sí, con esa. Sí, con esa. Yes. I wake up. I wake up. Nice. Vamos, una más, una más. Por el tiempo. Ajá. Si pierden, paramos. La quinta de la tercera fila. Repítelo de nuevo. La quinta, la número cinco de la tercera fila. Ajá. I wash my face. Si, si perdemos, paramos. Si perdemos, paramos. Ajá. La cuarta de la primera. Ok. Respuesta definitiva. Sí, ni modo. Va, ni modo dice. Baje. Uf. Cue, 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 cue. Nos vamos a receso. Bueno. Thank you. Vamos a ver. ¿Cuál sería entonces? Ahora ya nos jugamos rápido. Aquí está, ¿eh? Wash my face con I wash my face. ¿Sí? Vamos a ver esta. Oh, this is, uh, breakfast. Es la segunda. Oh, wait, wait. Es la segunda de la primera fila. Es la segunda de la primera fila. There you go. Good. Ok. So, definitely. Y por descarte. Gracias. Pero bueno. Thank you. All right. Now, now you have a better idea. You have a better idea about what? About daily routines. Esto no es nuevo para ustedes. Yo sé que ya lo saben. Pero solamente puedo. Quería recordárselos. Ok. Vamos entonces ahorita a la página. Tienen su libro, por favor. Vamos a la página 13. Ok. Vamos todos juntos a la página 13 de su libro. Ahorita yo se los comparto en este momento acá. Ok. Solo denme un momento. Ahorita la estoy buscando. Ok. Página 13 de su libro. De su manual. Digamos. Ya me voy a decir su manual. Ok. Ok. En este momento les comparto acá. Vamos todos juntos a la página 13 de su manual. Y ahí vamos a trabajar en este día. Y ese es el tema de este día. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está. Lo pueden ver. Si no lo han descargado aún, aquí está. Estos son time expressions. Ok. Time expressions for regular activities. Ok. Por ejemplo, tenemos every day, every week, every month, every year. Alright. Look. Vamos. Every day, every week, every month, every year. Lo que significa es. ¿Qué significa eso? What does it mean? Every day, every week, every month. Cada día. Ajá. Todos los días. Cada día. Cada día, cada semana, cada mes, cada año. Cada semana, cada mes y cada año. Exactamente. I know in your companies o in your organization donde ustedes trabajan, hay actividades que ustedes la hacen todos los días. Hay actividad que ustedes la hacen toda la semana. Que ustedes saben, cada semana hay una actividad que tienen que hacerla. Cada semana. Y también hay actividad que hacen cada mes. Y pues hay actividad que hacen cada año. ¿Verdad? ¿Sí o no? Bueno, creo que todos trabajan. No sé qué tipo de empresa tengo representados acá. Vamos a ver. Sé que tengo abogados que trabajan en despachos contables. Ajá. ¿Qué más? Financiera. O, empresa financiera. ¿Qué más? Sistema administrativo. Ajá. Sistema administrativo. Ok. Good. ¿Qué más? Docenter. Ok. Docente. Ok. Muy bien. Hay actividades en sus empresas o en sus organizaciones o compañías que se hacen ya sea todos los días, todas las semanas o todos los meses. Ok. Tenemos la siguiente que es daily. What does daily mean? ¿Qué significa daily? Diario. Diariamente. Diariamente. What about weekly? Semanalmente. Very good. And what about monthly? Monthly. Mensualmente. Mensualmente. Ok. Ahora vamos a escribir una oración todos juntos. Ayúdenme, por favor. Vamos a escribir oración ahorita con daily. ¿Qué es algo que nosotros hacemos daily? En sus oficinas. ¿Qué hacemos? Algo que hacemos daily, por favor. Entre todos. Vamos a contestar acá. Vamos a contestar acá. Vamos a contestar acá. Check email, por ejemplo. Uh-huh. What did you say, José Alexander? I'm sorry, I didn't hear you. Check email. Check my email. Ah, ok. I check my email. ¿Qué? Daily. Ahí está. Miren. I check my emails daily. Ok. Good. Vamos a ver. Algo que se hace toda la semana. ¿Qué es? Vamos a ver. Yo envío reportes de datos actualizados. ¿Cómo se diría eso? Yo envío reportes. ¿Cómo diría? How do you say that in English? I. 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 Envío. Enviar. What? She. 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 Well, in this case, es diferente. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? How do you say enviar en English? Enviar. ¿Sabes lo que usted me está diciendo? ¿Ah? I. Send. 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 Yes. En el caso suyo, Hazel, usted me decía ship. Eso es correcto. Pero cuando es, por ejemplo, cuando un paquete que se tiene que enviar de un país a otro, lo envía por shipping. Ok. Lo envía por un barco. Ship. De ahí viene la palabra ship. Ok. Ajá. O cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, si va a mandar un paquete de un estado al otro estado, pues ahí usted dice shipping, ¿verdad? Cuando está comprando en Amazon, ahí dice shipping. ¿Cuánto le costaría el shipping? El costo de envío. Pero en este caso, como es un reporte, ya sea por correo electrónico, entonces sería send. So, díame una narración entonces. I send. Report. All day. Report. Report. Weekly. De datos actualizados. Weekly. Ok. Quédémonos ahí con weekly. Así. I send reports weekly. Ok. Weekly. Ahora, what about monthly? Algo que hacemos monthly. Mensualmente. Monthly. 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 Hello. En sus empresas. ¿Qué hacen mensualmente ustedes? We have meetings, por ejemplo. Oh. Entonces. We meet. Monthly. We meet monthly. Nos reunimos mensualmente. Ok. Ahora, lo que ustedes, vamos a ver, denme un momento, por favor, ahorita, ahorita vemos algo acá. Denme un momento. De momento, ok. Vale. Eh, ¿Qué, qué, qué están viendo en mi, en mi, en mi, en la pantalla ahorita? Vamos a ver. Aquí los ejercicios, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Perfecto. Oh, my bad. Ok. I have it. Bye. Ahora, lo que vamos a hacer es, por favor, quiero que repitan después de mí. Repeat after me, please. Daily. 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 Weekly. 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 Monthly. 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 Ok. Very good. Bye. Ahora, como, ok. Ok. Se nos va a contagiar, la verdad. Se nos va a contagiar. Ahora, para que se nos quite el sueñito que tenemos, le voy a poner a que escribamos una oración utilizando daily, one sentence with weekly y one sentence with monthly. Ok. Utilizando cualquier daily routine. Ok. Puede ser en su oficina, puede ser con su familia, puede ser en su casa, con sus amigos, pero quiero que utilicen daily, weekly y monthly. Aquí tengo mis ejemplos. Miren, aquí tengo mis ejemplos. Vamos. Tres oraciones, por favor. Una por cada uno. Y pues, hagamos. Voy a hacer una otra, una extra yo acá. Ahí está. I drink coffee every day. Bueno, anótenmelo en su cuadernito, por favor, porque vamos a hacer una actividad en grupo. En su cuadernito, recuerden, traer siempre su cuadernito acá a la clase. Ok. En su cuadernito, por favor, me anotan las, ah, las oraciones. Ok. Ahí está mi ejemplo. I drink coffee every day. I check my emails daily. I send reports weekly. And we meet monthly. Ok. ¿Alguna consulta? Sí, ya. Te remoto a estas cosas. ¿Hola? Hola, Zenia. ¿Consulta, Zenia? No, no, no. Ok. Xiomara, ¿todo bien? Yes. Ok, good. Eduardo, ¿todo bien, Eduardo? That's right. Ok, good. Jenny. Ok, everything is ok. Jenny. Yes. Ok, good. José Alexander. Ready? Ready? Do you finish? No, no, no. Ok, good. Carlos. Carlos Alberto. Bueno, no está. ¿En Bladimir? Haciendo las oraciones todavía. Ok, good, good. No worries. No hay prisas. Ok. Solo estoy chequeando que todos. Ajá. Katiel. Katiel. Is everything ok, Katiel? Any question? Yes. No, no, no. Ok. Ilcia. Everything is ok, Ilcia? Me falta una. Ok, good job. Ok. Me levantan su mano, por favor, cuando... Emerson. Everything is ok? Is everything ok? Ok. Ok. Me levanta su mano cuando ya hayan terminado. Eso me da la pausa para saber quién ya terminó y quién no. Ok. Ok, good job. Douglas ya terminó. Vamos a esperar a su compañero. So we're going to wait for your classmate. Thank you, Douglas, for letting me know. Thank you. ¿Papá? Sí, papá. Ok. Eduardo. Thank you, Eduardo. Vamos a esperar a Eduardo. Ok. Let me know when you finish. Recuerden que para escribir, pues sencillamente solo van a colocar lo que es el subject, la daily routine y la time expression. Eso es. Aquí se lo voy a escribir por si acaso. El subject, el daily routine, y que el time expression. Ok. Ok. Ahí está. Ok. Ahí está. Thank you, Hazel. Thank you, Hazel. Thank you. Thank you. We are going to wait for your classmates. Ok, thank you Ilse. Thank you. Thank you Hazel. Ok, creo que ya casi vamos terminando. Thank you Emerson. Thank you. Ok, thank you Jose. Thank you so much. Ok, Jose Alexander. Thank you. Alright, I guess we are almost ready. Oh, also Carla. Thank you Carla. Excelente Senia. Excellent. Vladimir. Thank you Imelda. Ok, very good. Ok, I can see that most of you have finished. What are we going to do right now? Ok. I'm going to have small breakout rooms. Lo que quiero es que por favor read your sentences. Ok. How many sentences do you have? Three sentences. ¿Verdad? Entonces lo que van a hacer es por favor leer las tres oraciones. Ok. Supongamos que yo diga, por ejemplo. Vamos a ver. Voy a escribir aquí en el chat. Supongamos que esta sea una oración que yo escribí. Vamos a ver. Pregunto. I have a question. Miren en el chat. Check the chat. Check en el chat, por favor. Imagínense que yo escribí eso. I lunch at 12 pm daily. Pregunto. Is that sentence correct? I lunch at 12 pm daily. ¿Está correcta esa oración? Estaría el verbo. Ah, ¿Cómo sería entonces la oración correcta? I take a lunch at 12 pm daily. Ok. Puede ser I take or I have lunch at 12 pm daily. Listo. Vale. Así que por favor, eso es lo que van a hacer en los grupos. Ok. Por ejemplo, si yo estoy Heysel, Carla y yo, estamos trabajando en nuestro grupo y yo leo mis tres oraciones, mis tres sentences. Pero si Heysel o Carla. Pero si Heysel o Carla nota de que en mi oración no está muy bien redactada. Heysel o Carla me puede decir, arreglemos esta oración. Porque later van a venir acá y van a dar sus oraciones. Ok. Sí. Ok. Lo primero es leer sus oraciones. Después ustedes las arreglan si hay alguna que no está como bien formada. Ok. Ok. Is that clear? Ok. Good. Excelente. Thank you. Yo voy a ir chequeando los grupos if you have any questions. Así que vamos a hacer el grupo de, exacto, de tres participantes. Aquí vamos. Ok. La primera es iShower Daily. La siguiente es iSend report to my boss weekly. Y la última es iSend report results to my region director monthly. Ok. No sé si está correcto. Puedes repetir la primera. iShower Daily. iShower Daily, watch movies weekly. iShower Daily, watch movies weekly. iShower Daily, watch movies weekly. weekly por ejemplo entonces la primera diría I dream to water daily in the morning every day every day in the morning ok o sea que había que hacer una oración por cada palabra porque ya entendí que solo con weekly y monthly era una con daily una con weekly y una con monthly eran tres oraciones me falta una entonces entre todos creo que le podemos ayudar a Senia no worries porque yo por lo menos to work daily en la primera ¿tú viajamos en motocicleta al trabajo to work daily al trabajo todos los días? ¿tú has alguna pregunta? ¿tú viajamos en motocicleta al trabajo todos los días? ¿tú viajamos en motocicleta ajá diga la primera mía es I study in English every day está bien así o es de daily ok eso es algo que se me olvidó decirle pero ambas están correctas usted puede decir por ejemplo I study English every day that's good pero también puede decir I study English daily diariamente so both are correct ambas expresiones ambas sentences both sentences ajá enseña el inglés Hazel a su bebé no ya puede pero solo a su modo ok bueno si hay consultas si no pues me voy a los otros grupos ¿verdad? yo la segunda la hice ay no sé si la palabra que utilicé es correcta teacher porque le puse I I saw my mother weekly pero no sé si la palabra que usted saw de visita o de visitar está correcta no en este caso sería ver I see I see my mother weekly ajá I see ok porque si usted me dice I saw cuando me dice I saw lo que me está diciendo es que la vio en pasado ok pero so es S-A-W exactly yes yes ese es el pasado de sí de ver y visitar oh visit siempre sería visit ajá I visit my mom weekly mhm 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 ok tanto mom tanto mom como mother yeah my mom or my mother my grandmother it's ok mhm ok ok la dejo thank you thank you y por qué me tienen miedo pues no entiendo ay muy ahí viene ajá como cuando ahí viene el toro ajá ajá que pasó cuéntame ajá díganme ya nos escuchamos todos y les sacamos medio las observaciones, creemos que ya las tenemos bien ok, good, good alright, so just give no, that's fine I think cuatro cabezas piensan mejor que uno, so that's what I think, ok, así que no worries, vamos denme unos segunditos y luego regresamos a la main room, ok 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 ok, thank you, thank you so much for having worked with your classmates when you went in there, in the small breakout rooms, so before we move on well, yeah ok, we're going to do that activity first I would like to know who wants to read the sentences ok, who wants to read the sentences, or should I choose do I choose ok, Douglas ok, but your microphone is off, Douglas can you turn it on, please thank you ok, Douglas well mi primera oración estaba erronea, yo había puesto I shower daily y se me corrigió porque le faltaba el take ah, ok good entonces corregida sería I take shower daily ok I send report to my boss weekly y la otra era I send report result to result my region director monthly ok, ok thank you those are good examples very good examples I just have a question in the number three sentence number three you said I send reports resume resume result ah, results ok result ah, ok ok porque escuché como la palabra resume como resume ok result ok result ok so ok results ok thank you aplaud démosle aplauds por favor good job, Douglas thank you so much thank you ok, Douglas what is your favorite color, Douglas blue blue ok José Alexander las medias son la primera I I check financial information daily la segunda I manage purchase weekly y la última I present reports monthly good job good job Alexander very good ok Alexander Alexander give me a number from 5 to 10 8 8 vamos a ver vamos a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 adivinen a quien estoy seleccionando adivinen guess Jenny yes exactly aunque volvió de otro lado dijo a Jenny ok Jenny your sentences I check I check my earning daily I order Phillies weekly ok I send reports globally monthly monthly ok ok good good job thank you thank you so much ok corríjame en a number 2 question number 2 ok I mean not question number 2 sentence number 2 you said feel 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 yes oh ok you mean files I are files mire en el chat mire lo que le escribí en el chat files sí sí ok ok vamos todos repitan conmigo files files what is files vamos a ver alguien me puede decir que es files alguien archivos files files ok file ok good vaya vamos vamos a repetir en esta en esta noche tres veces la palabra daily vamos la primera daily 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 I take a shower daily vamos I take a shower daily hmm los que no lo dijeron me pregunto será que se bañan o no se bañan hmm jeje jeje ok I take a shower daily daily ok daily yes porque escucho por ejemplo daily daily no it's not daily it's daily ok vamos a ver jenny when is your birthday jenny when is your birthday what is your birthday when when january february march cuando es su cumpleaños when is your birthday march march ok ok good voy a comenzar entonces acá january february march ah ok jose no ya pasó jose the next hazel yes ok hazel ok hazel vamos your sentences i said number one i read i must seek to work daily i two i see my mother weekly or i visit my mother weekly number three we celebrate the birthday co-worker monthly monthly ok good thank you hazel just a little correction just a little bit over there ride montar ride ride ok el verbo es montar aquí lo voy a colocar ride como por ejemplo hey give me ride dame un ride nosotros decimos thank you thank you ajá cuando nosotros decimos dame un ride así como decimos hey necesito ride ride ok good the next one ok hazel selecciona uno de sus compañeros por favor los que tengo en pantalla emerson ok emerson ok my first sense is we take coffee at a a m daily the second i make a report every weekly la tercera i make presentation monthly ok good ok good good very good ok i think yesterday i was talking to eduardo last night le estaba diciendo a eduardo la diferencia entre preparar y hacer ok por ejemplo nosotros preparamos comida we prepare food right ok en este caso cuando nos estamos refiriendo a reportes en este caso y si decimos i make es como que no hay nada pero lo creo como que no sé si me entiende como tengo la materia prima y comienzo a crear algo nuevo i make so en este caso con reportes el verbo correcto para utilizar en español decimos tengo que hacer tengo que hacer un reporte decimos tengo que hacer un reporte pero en realidad no es que tengo que hacer un reporte sino que tengo que write write a report ok aunque en español nosotros decimos híjole tengo que hacer un reporte tengo que hacer pero en realidad no es hacer sino que es write So, en este caso, Emerson, entonces, su oración, están good, they are good, the only thing is, I write reports, ok, write reports, ok, thank you, thank you, Emerson, ok, Emerson, choose one of your classmates, al que no lo quiera ver, a él o a ella. Eduardo, Franco. Ok, Eduardo. Bueno, no era necesariamente con temas del trabajo, ¿verdad? No, 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 puede ser familia, puede ser del trabajo. Rutinas, cualquier tipo de rutina. Yes. Ok, así la escribí yo, como cualquier tipo de rutina. Ok. I play chess, I play chess daily, I read a book weekly, I go to the beach monthly. Oh, really, you go to the beach monthly. Nice. More or less. More or less, ok, thank you. Bueno, son las nueve y media, voy a pasar la asistencia en este momento, así que por favor, denme un, denme cinco minutos, encenan sus cámaras, por favor. Aunque ustedes saben, ¿verdad? Deben de tenerlo el 100% de sus cámaras encendidas mientras las clases estén tomando, solo como recordatorio. Al menos, ¿verdad? Que estén haciendo algo diferente a la clase, pues, por un momento pueden, pues, omitir la cámara y luego, pues, volver nuevamente. Bueno, comienzo con Eduardo. Eduardo. Present. Ok, good. Miguel Ángel, no está. Carlos Olaimir. Present. Thank you. José Alexander Hernández. Present. Good. Douglas Arturo. Present. Ok, good. José Bernardo. No vino José Bernardo. Emerson Ulises. Creo que. Present teacher. Oh, aquí está. Ok, Emerson, good. Katiel Mayren. Present. Thank you, Katiel. Dalia Susana. Ok, no está. Carla Eugenia. Present teacher. Thank you. Jenny Gabriela. Present. Thank you, Jenny. Ilcia Mariel. Present. Thank you, Ilcia Carlos Alberto. Ok. Jansi Kelita. Ok. Erick Giovanni. Hazel Sofia. Present. Thank you. Vamos a ver. Jacqueline. Jacqueline Vanessa. No está. Brian Alexander. Tampoco. Imelda. I am here, teacher. Ok. Y the last one. Senia Floricelda. Present. Ok. Thank you. Thank you, Senia. All right. Bueno. Ahora Eduardo. Vamos a ver, Eduardo. Escójame a alguien. The last one. Eh, ya participó Emerson, José Alexander, Hazel, Hazel, Hazel. Sí, sí, Hazel. También Jenny. También Douglas. Aquí sigo, aquí sigo. Solo he apagado la cámara en un ratito. Oh, no, 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 no. Ok, no hay problema. Ajá. Bueno. ¿Quién quiere escoger, Eduardo? Erick. No ha pasado. No ha pasado tampoco. Senia. Imelda. Imelda ya ha pasado. No, no. Imelda no. Ok, Imelda. You are the lucky one. I study English every day. I watch the card one a week. I send report monthly. Ok. Thank you, Imelda. Thank you. Ok. I saw over here. Ok. Let me see. Let me see. Let me see. Vamos a ver. Ilcia. ¿Me puede leer sus oraciones, Ilcia? Por favor. Y luego vamos a ya terminar con ella. La primera. I drink water daily. Segunda. I see a movie weekly. La tercera. We meet monthly with my family. Ah, ok, good. Very good. Alright. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Thank you so much. Creo que se me quedó Vladimir. ¿Y qué más se me quedó? Creo que Jenny se me equivoco, ¿verdad? Ah, y Senia. Ok, va. Quickly, Senia. Me dice las oraciones. Luego Vladimir. Y luego Jenny y Gabriela. I take a shower daily. I go to the market weekly. We go to the park only. Oh, good. Thank you, Senia. Thank you so much. Ok, vamos a ver. Vladimir. Ok, teacher. My first sentence is I schedule your daily. I change the word schedule weekly. I have five days off monthly. Oh, ok, good. Thank you, Vladimir. Jenny, Jenny Gabriela. Jenny? ¿No está Jenny? Ok. I gotta go. Perdón, no voy del baño. Oh, sí, estuvo. Jenny estuvo. Ok, lo siento, Jenny. Lo siento. Bueno, vamos nuevamente entonces a la clase. Thank you for your sentences. I really appreciate the following. Alright. Listen. Bien, ¿qué vamos a hacer en este momento? Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Bueno, ahorita vamos a trabajar en oraciones. Voy a trabajar en breakout rooms. Voy a hacer cuatro grupos. Listen to me. Cuatro grupos. Ok. Así que en este momento le voy a decir a quién le toca trabajar en estas oraciones. Lo que tienen que hacer es, hay un verbo en paréntesis, ¿sí? Por ejemplo, el primero, I, ¿qué sería? ¿Cómo lo pondría acá? Sería el mismo verbo. I study. I study English every day. ¿Sí? Ok. Pero en el caso de he, oh, quiere decir que el verbo va a cambiar, pero va a ser en grupo. Así que no se preocupen. Ok. Y ya voy a asignar a quién le toca a cada quien para que le tome captura de pantalla. Y cuando estén trabajando en el grupo, pues, pues ahí. Vamos a ver. Breakout rooms. Vamos a ver. Voy a hacer solamente cuatro grupos. Ok. Ahorita ya les digo cómo van a quedar los grupos. Vamos a ver. Me quedan tres grupos. No, voy a hacer cuatro grupos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Creo que estamos bien. ¿Sí? Ok. Perfecto. Bueno, el grupo número uno. Escuchen, por favor, quiénes van en el grupo número uno. Heysel Sofía, Vladimir Rodríguez y Jenny Gabriela Carpios. Grupo número uno. Grupo número dos. Eduardo Franco, Emerson Ulises, José Alexander. Grupo número tres. Douglas Hernández y Carla Eugenia. Y el grupo número cuatro, pues, solo irá Imelda Xiomara y Zenia Guillén. Ok. Chévere. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, esta es la imagen del grupo número uno. Ustedes van a trabajar en estos cinco ejercicios. Grupo número uno. Toman captura de pantalla. Lo tenemos. Grupo número uno. ¿Yes? Yes. Vamos al grupo número dos. Grupo número dos. ¿Estamos listos? Grupo número dos. ¿Yes? Listo. Ok. Vamos. Grupo número tres. Grupo número tres. Solo son cinco ejercicios. Ok. Y vamos con el grupo número cuatro. Ok. ¿Estamos listos? ¿Sí? Sí. Solo el anterior no era igual que el grupo número dos. No. ¿A quién tiene su grupo? Mire, este es el grupo número uno. Ah, ahí está. Ahí está. Bueno, no se cambió la imagen. Oh, ok. Perfecto. Ahorita. Ahora sí creo que sí. Vamos de nuevo. Grupo número uno, del uno al cinco. Ok. Grupo número dos, del seis al diez. Ajá. Grupo número tres, grupo número tres, from ten to fifteen. And the last one, group number four, desde el dieciséis al veinte. Vale. Entonces, ahora vamos entonces a trabajar en esos ejercicios y van a tener para ello, ustedes me ven, son las nueve y treinta y ocho. Entonces, a las nueve y cuarenta y cinco, vamos a estar monitoreando para terminar. Solo sería completarlos. Y luego ustedes me van a dar respuesta. Ok. Entonces, nos vamos ahorita. Ok. ¿Cuatro? ¿Cuatro y no era un montón? ¿Qué? ¿En inglés? ¿Everdad? ¿Podemos hacer cuatro? ¿Son cinco? ¿Son cinco? ¿Son cinco? No, cuatro integrantes. No, de los integrantes. ¿Cuatro integrantes? ¿Cinco? ¿Solo tres hay? ¿Segura? Sí. Sí. Apoye, de tres quedaron, de seguro. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué pasó? Ya están peleando. Ya la vi, ya la vi. ¿Por qué están peleando? Apoyo, apoyo. ¿Qué pasó? No, que Jenny me preguntaba si iban a quedar de cuatro los grupos. No, de todos. Unos quedaron de cuatro, otros quedaron de tres y otros quedaron solamente de dos. Bueno, ustedes creo que eran un grupo de dos. En este caso tengo, ahí están, hay de tres ahorita. ¿Alguien tomó captura de, de, de la imagen? Sí, yo tomé. Ah, bueno. La puede compartir, eh, Vladi. Y ahorita voy a intentar compartirla. Ok. Ok. Bien. ¿Qué consultas me lo dicen y aquí ando? Solo levantan su mano y pues yo regreso al grupo, ok? Ok. Hello, hello. ¿Is everything ok? Lo veo ahí todo descoordinado. Ajá. No. No podemos compartir, no podemos, este, compartir la pantalla. Aparecer está deshabilitado la función. Qué raro. Si ustedes tienen, pueden, ustedes pueden compartir pantalla ahorita. Ajá. A mí me parece que el anfitrión dice, inhabilitó la función de compartir las pantallas a los participantes. No se preocupen, yo se los puedo mandar a WhatsApp ahorita, ok? Así que take it easy. Ahí los estamos redactando de una sola vez al chat. Ah, bueno. Perfecto. Solo que ténganlo porque cuando vengan a presentar más ratito, pues, veo que alguien me está preguntando, me está pidiendo lo mismo. Que si puedo acceder a darle, ok. Vamos a ver si podemos por acá. Pero bueno, continúen haciéndolo de esa manera y yo ya luego les soluciono eso, ok? Ok. Bueno. Bueno, ahora sí lo pueden compartir. Revisen por favor, creo que ahora sí pueden compartir. Sí, ya. Hoy sí va. Ah, no sientes que no me dicen nada. Ajá. Eso es de nosotros. Ajá, es cierto. Está hablando de... It has a new car. My sister speaks in Spanish. My sister. Está hablando de ella. No sé si es así o con el hijo, no me acuerdo. My sister. No sé si ustedes recuerdan. Porque aquí está hablando de ella. De my sister. No recuerdo si es solo esto. Creo que la regla dice que... Espérenme, espérenme. Aquí las tengo. La regla uno. Si el verbo termina en SSH, SSH, X. Solo se agrega LS. Ah, pues lleva S. Si el verbo tiene una consonante más la Y. Sí, ya no estoy. Hello, ¿todo bien? ¿Todo bien por acá? Sí, Cher, estábamos en la... En la 18. Que dice... He missed... Hello. Hello. Ok. Y... ¿Tiene algún problemita ahí o no? Con el verbo. Es que solo estamos con la duda de que como ya lleva la doble S. Entonces, ¿verdad que es tal cual? No. Now, if a verb has two letters S, you will add... Le van a agregar ES. Y S. Al final. Exactly. Y S. Si un verbo termina en CH. SH, SH, SS, X, se le agrega ES. Ok. Aunque no les hubiera dicho. Igual si termina en Y, se cambia la Y por Y, ¿verdad? ¿Qué le dijo Xiomara? ¿Qué le ha dicho Eric? ¿Eric? ¿Qué piensa usted de eso, Eric? Sí, cambia. Con D y griega. Ahí está, ¿verdad? Ya ve. Hagan ahí a hablar a Eric. Ahí está Eric, ¿verdad? Para ayudarles. No teníamos... No teníamos... Ni sabía que estaba ahí. Porque les había preguntado y me ignoraron y me dejaron en vista. Ah, bueno. Así que... No, se pronunció. Bueno, los dejo ahí entonces. ¿Qué están hablando? Me va a ver. No, no sabíamos que estaba ahí, en serio. Y nosotros consultando. Vaya, no peleen, por favor. Así que los dejo a que trabajen, ¿ok? Thank you. Ok. Y al fin... Ahí está el teacher. Por eso te he ido, o sea. Hello, hello. Y le tomé captura y no hay una imagen. Hola. ¿Hay algún problemita? Sí, estamos comentando de la... Pero dijo que Vladimir tenía la captura, dijo Vladimir. Dijo que no la podía compartir. Ahora sí ya puede compartirlo. ¿Vladimir? Vladimir. ¿Ahorita la intento compartir, entonces? Ajá. Lo encontré. Y había intentado la primera vez que podía. Decía que usted la tenía bloqueado a todos. Ah, pero me hubiera preguntado. Mire, teacher. Alguien me preguntó. Yo le di acceso ahorita en el grupo de WhatsApp. Alguien me dijo... Ok. Thank you. Thank you, teacher. Dos minutos y terminamos. Por ustedes voy a dar dos minutos porque... Dije 45, ¿verdad? Y ya vamos en 46 ya. Sí, es cierto. Vamos, pilas, pilas, por favor. Thank you. Bueno, pues nosotros ya terminamos. Algo rebuscado. ¿Qué estará cocinando? ¿Sabes? David. Nunca mezclo. Ya le mandé el grupo. Vaya. Gracias. ¿Estamos listos, verdad? ¿Yes? Estamos listos. ¿Yes, Ticho? Bueno, chévere, así que tengan listo la información o cómo la van a compartir, porque cuando les toque al grupo de ustedes, pues, van a compartir las respuestas, ¿ok? O, pues, solo me pueden decir y ahí no hay problema, ¿ok? ¿Ok? Okie dokie, ¿ok? I have you back. Thank you, thank you. I know I gave you, like, three more minutes, but the good thing is that you are ready. Ok. So, who is group number one? Group number one, please. Who is going to share the answers? Vamos, el primer grupo, del uno al cinco. Que pueda compartir pantalla en este momento, por favor. Con las respuestas. ¿Sí? ¿Quién es el grupo número uno, del uno al cinco? Bueno, voy a revisar acá. El grupo número uno es Hazel Sofía, Vladimir Rodríguez y Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Bien, vamos. Ajá. ¿Qué pasó? El compañero. No, o sea, yo no puedo compartir ese. Vladimir. Ah, ¿tenemos que compartir la pantalla para la respuesta? Sí, correcto, correcto. Ok, ahorita, 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 ahorita. Ajá, comparte la pantalla y, pues, ahí estamos, ¿verdad? Ajá, aquí estamos, Vladimir, perfecto. The first is, I study English every day. Ok. Pero yo no veo las respuestas ahí, no las veo las respuestas. Ah, no, no las escribimos, solo las apuntamos en otra hoja. Ok. Ok, ajá. Next, number two. We teach English. Mm-hmm. Next. He pays Miguel. Ok. Mm-hmm. Daniel flies to Paris once a year. Mm-hmm. She never does her work, homework. Ok. She never does her homework. Ok, good. Thank you. Thank you so much. Thank you. Ok, next. Group number two. Vamos a ver group number two. Who is group number two? Eduardo Franco, Emerson Ulises y José Alexander. Ok. Ok. Ok, can you read it for me, please? Ok. This girl always pushes somebody. Mm-hmm. They want to do something special tonight. David never mixes eggs and vinegar together. Ok. The room is on fire. I usually help my mom, my mother cook. Ok. Thank you. Thank you so much. Thank you, group number two. And yes. Thank you. Ok, group number three. Group number three is Douglas y Carla. Douglas Hernández y Carla Eugenia. Ok. Aquí vamos. Muy bien. Very good. Ok. ¿Quién las lee o quién las presenta? I usually help my mother cook. You stay, believe in Santa Claus. My neighbor has a new car. Has, perdón. Has a new car. Why don't you come on me to the school? My sister speaks Spanish. Ok. Frank does, goes to work every day. Good. Marta and Paul swim, please a week. Ok. Good. Thank you. Thank you so much. Ok. Keep it there. Ahí téngalo. Ok. Cuando estamos hablando, por ejemplo, la palabra number 13. My sister speaks. Ok. Muy bien. Spanish. Be careful with the pronunciation. Para todos, ¿verdad? A veces tendemos a decir eso. Spanish, ¿sí? Spanish. S, s, s. El sonido de la S. S, Spanish. Usualmente en español, pues nosotros siempre una palabra en español que comience solo con S por sí sola, que sea de español a español, creería que no lo hay. Sin embargo, pues hay letras que han sido tomadas de otros idiomas y que se han incluido al español. Eso sí es cierto. Ok. Por eso es que nosotros siempre tenemos un pequeño problema cuando decimos, por ejemplo, escuela. Decimos school, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, decimos Spanish. Pero es porque nuestro vocablo no tiene una letra, una palabra que comience solo con la letra S solita, ¿verdad? Por ejemplo, decimos escuela, español, ensayo, etc. Ok. En este caso, la pronuncia correcta es español. ¿Sí? S, s. Spanish. Spanish. Ok. Escúrenme la diferencia. Spanish and Spanish. ¿Sí? Spanish and, which is not good, y el correcto es Spanish. S, s, s. Como cuando decimos, s, 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 s. Spanish. Ok. Thank you, Carla. Thank you, Douglas. Thank you so much. Ok. Good job. Next. Vamos, al siguiente. El siguiente grupo es, déjame ver quién es el siguiente grupo. Eric Giovanni, Imelda Ciomara y Zenia Guillén. Ajá. ¿Quién va a presentar? ¿Eric o quién? O Imelda o Zenia. ¿Quién va a presentar? ¿Quién? Alguien quiera tenerla con ¿Quién? Si no está, no se preocupe. Yo puedo compartir y se me dan las respuestas. Por favor. Ok. Good. No worries. That's not a problem for me. All right. Vamos. Let me see the last one. Yes. You're the last one. Ok. Ok. Number 16. John Never. ¿Cómo sería acá? John Never. Lives the country. Yeah. Lives. Ok. Leaves. Ok. Good. Next. Number 17. 17. Summer. Is hot. Very good. Next. He. Huh? La. Number 18. ¿Qué me dices? Me. Me. Bueno. La regla. ¿Qué dice la regla de esto, chicos? ¿Alguien me puede decir qué? ¿Por qué le estamos agregando E-S? ¿Por qué? Porque todos los que terminen en doble S hay que agregarle E-S. Yes. Yes. Good. Todo verbo que termine en C-H, S-H, S-S, X, yo le voy a agregar E-S. Muy bien. Muy bien. Veo que el teacher Rafael les explicó bien eso. Muy bien. Muy bien. Vamos. Número 19. I. Like. Like you. I like you. ¿Qué significa esa expresión, por cierto? I like you. ¿Qué significa eso? I like you. ¿Qué significa eso? Ah. Ah. Me gustas. Me gustas. Yes. Me gustas. Ajá. Traten de. No. Si ustedes quieren utilizar español, el inglés, por favor. No van a escribir esto, por ejemplo. En español tiene sentido, por ejemplo. You like me. Ajá. Tú me gustas. You like me. Ah. Ok. Si ustedes dicen you like me, esa es otra cosa de lo que están diciendo. Pero no están diciendo como que tú me gustas. Sino como que le están diciendo a la persona que si a ella yo le gusto. Así. You like me. Ajá. No es que a mí me gusta a ella. Ok. Así que eso, entonces, ahí sería I like you. Cuando ustedes dicen I like you, ustedes están diciendo me gustas. I like you. I like you. Muy bien. Número 20. Vamos. Número 20. La Sins. Estela. Sins. 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 Ok. Sins. Ok. Nice. Hemos llegado a las 9.59. Y para irnos, como ustedes saben, siempre necesitamos un ticket para irnos. Ok. ¿Cuál será el ticket de esta noche para irnos? Sencillo. Ahorita déjenme eliminar esto. Y yo les digo cuál es el ticket para irnos en esta noche. Ustedes me dicen la oración. Y chévere, nos vamos para la casa. Ok. Vamos para la casa. Y es esto. Ok. Ahora quiero que me usen una oración, por ejemplo, como el primero. Esto aquí, miren. Every day. Una oración con every day podría ser o puede ser una oración con every week. Trato de utilizar oraciones con daily y weekly. Ahora quiero que ocupen every y ya sea day, ya sea week, ya sea month o ya sea year. Vamos. Por ejemplo, puede ser una oración como I go to the movies every month. ¿Sí? Voy a las películas cada mes. Y ahí tengo mi oración. Ese va a ser el ticket de ida de este día. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya tengo dos. I study every day. Good, Eduardo. Lo veo mañana, Eduardo. Good night. Let me see, Senia. I go to work every day. Good, Senia. Thank you for coming. I will see you tomorrow, Senia. Ok. Vamos a ver, Vladimir. I work until 8 p.m. every day. Ok. Thank you. Well, Vladimir le toca quedarse. Ok. Yes. José Alexander. I prepare a budget every year. Thank you, José Alexander. I will see you tomorrow, Alexander. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Eric. I study every week. Good, Eric. I will see you tomorrow. Thank you for coming. No se les olvide hacer las tareas, ok? Emerson Ulises. Vamos a ver, Emerson. I go to run every day at 6 a.m. Good. Thank you, Emerson. Thank you. I will see you tomorrow. Good night. Carla y Eugenia. I take the best work to work every day. Good job, Carla y Eugenia. Have a good night. I will see you tomorrow. Bye bye. Vamos a ver, Imelda. I eat every day. Good job, Imelda. Thank you. I will see you tomorrow. Vamos a ver. Good night. Good night. Vamos a ver acá. Vamos a ver, vamos a ver. ¿A quién más tengo por acá? Ahorita reviso. Vamos a ver. Me fue mal. Tus palabras. Imelda. I eat every day. Ok. Vamos a ver. Jenny. I coffee every day. Every daily. Me fue la... Bueno, yo no sé. Ah, ok. I drink coffee, Jenny. I drink coffee. Ok, vamos a ver. Hazel, I listen to music every day. Hazel, I listen to music every day. Thank you, Hazel. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, good night. See you tomorrow. See you tomorrow, too. Don't forget to do your homework. Ok, trabajen en la plataforma, por favor. Ok, thank you. Ok, how are you, Vladimir? How are you today? I'm fine, teacher. Thank you. How is your job? Tell me. It's very busy because there are very, very work. Ok, so Vladimir, so tonight, maybe, I don't know, do you have any questions? Is there anything that you are having problems with or do you have any, I don't know, anything that you would need help with? For the moment, I don't have any problems because in some time I do, I will drive to my home. Voy a tener que estar manejando para venir al trabajo porque salgo algunas ocasiones, es la mayoría de las ocho de la noche. Ok, 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 good. Ok, so lo que vamos a hacer entonces en este momento es, I would like to ask you some of the activities that you do at work. ¿Qué actividades haces? Con eso vamos a trabajar. Por ejemplo, I check emails in the morning. After that, I have a meeting with general manager at night. How many meetings? At night. One or two or is that daily or weekly? It's daily. Ah, ok. So, I have a meeting with general manager at night a.m. Daily. Yes. After that. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? I write a report. I write a report. Uh-huh. What else? For activities of a colleague. So, you are... Ah, ok. So, let me clarify this one. So, you are... So, what do you do? You are not a receptionist, right? Oh, yes. What are you? Chief maintenance. Oh, you are the maintenance, the manager. The maintenance. Ah, ok. I write reports about my colleagues' jobs, right? Activities. Yes. Okay, activities. That's a good one. Mm-hmm. How often do you do that? How often? These activities is all... Every day. Oh, ok. So, that would be daily, right? Yes, daily. Mm-hmm. Uh-huh. I sketch with Joe the next day. Ok. What else do you do? Mm-hmm. Repeat. What else do you do? ¿Qué más hace? Mm-hmm. I schedule Joe the next day. I schedule... Oh, ok. The activities in this case. Uh-huh. Uh-huh. The activities. For the next day. Yes. Ok. Mm-hmm. Ok. ¿Qué más? What else do you do? In this moment, I super... How do you say supervisar? Ah, supervise. Mm-hmm. Super... I supervise the project. What project? Any project? Because in the hotel is... Remodelar. Oh, remodeling. Remodeling. Ah, remodeling of rooms. Ah. Necesarios. Necesarios to supervise. To supervise. Ok. Remodeling. Project. Ok. Mm-hmm. Yes. Ok, good. Good. What else? What else? Another activities is, I check the equipos. Equipment. Equipment. For example, chillers. You check it? Boilers. Se revisa. Se pasa un checklist. Oh, ok. So, I check the equipment. The equipment. For example, chillers. Boilers. Oh. Laundering. Ok. So, you do that job every day? Every day you do that? Every day. Yes. Oh, ok. Ok. Nice. Nice. So, you have a good job. Is it interesting? Yes. Very interesting. I bet. I bet. Ok. So, it's good to know that you know all the different activities that you do or the activities that you are working or you work on every day. So, basically, that's what we have been covering. Es lo que cubrimos el día de ayer y hoy, ¿verdad? Que prácticamente el día de ayer es simple present. And today, well, daily routines, well, with the time expressions. Ok. Do you remember the time expressions? Can you tell me some sentences using daily expressions? The ones we covered in today's class. The time expressions? Yes. For example, How often do you take a lunch at noon? Ah. How often? Ah, ok. Buen punto. Eh, three days a, tres días a la semana. Ah, ok. Ok. How often do you take lunch at noon? Ok. How often? Ajá. Usted dice, I take lunch at noon three times. Ok. What is that? Two times. At the, uh, weekly. Ajá, weekly. Weekly. Yeah. So, what about the other two days? Mm-hmm. What time do you, uh, do you take, uh, lunch the other two days? Or los otros días? Eh, 2 p.m. Oh, really? 2 p.m.? Yes. Yes. Wow. 2 p.m. Mm-hmm. Oh, ok. Nice. Ok. Um, how often, ok, but a minute that's going to be the last question. How often do you, um, do you, do you enter to work late? Uh, never. What? Yes. Uh, every day. What? Every day? Why? Yeah. Because, uh, for example, today, I enter my job, uh, A and Tori, a.m. Ajá. Yesterday, uh, 9 p.m., 9 a.m. Ajá. And what time do you usually enter? What time do you need to enter? A. What? A las 8? Ah, ok. 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 No, but that's... Ajá. Eh, lo único día es que logro llegar temprano es cuando paso dejando a mi hijo. Oh. Y llego como la, este, cuarto a las 7. Ah, ok. So, el propósito para mañana será entonces llegar temprano al trabajo, entonces. Ajá. Así es. Ok. So, thank you, Vladimir. Thank you so much for your time. And I will see you tomorrow. Y no olvides de la tarea. Ajá. Ok. De acuerdo. Gracias. Ok. Have a wonderful night. I will see you tomorrow. Thank you. Bye. Bye. Good night. Good night.